Buenas, el primero de marzo a las 6 p.m. se lanzará oficialmente el evento de American Girl, de momento cuenta con algunos emblemas, entre los cuales hay algunos que hablan de accesorios ganados por alguna misión, y son estos. No sabría si serán accesorios para nuestro avatar, ya que los accesorios que mencionan dichos emblemas, más parecen de estos accesorios. Aquí les dejo todo lo filtrado de este evento, esperemos los demás emblemas sean también de accesorios gratis. Se acaba de actualizar un accesorio creado hace un año por Roblox, de momento no encontré más información al respecto de esto. Corporaciones financieras llegaron a Roblox poniendo anuncios tanto en TikToks como en juegos, los cuales ha causado enojo entre muchos usuarios, ya que esto no debería promocionarse a niños. Y para terminar, ya no es posible conseguir este accesorio en el evento de Puma, ya que el emblema fue removido. Los saludos los hago en el siguiente vídeo. Chao.